en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme de la mancha de la mancha no de la cancha muy buenas qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo estamos a miércoles preparando la jornada 34 vamos a hablar de recomendaciones fantasy idea del trabajador ideal para pasar un rato viendo vídeos preparando la jornada y también esta tarde luego informar sobre la hora haremos directo en el plataforma morada hablando de la previa de la jornada no hagáis lo primero mucho caso la miniatura es verdad que quería ponernos dos porteros pero como anticipé el diseño no sale mamar de apil y que fue expulsado el lunes y no he tenido tiempo de reaccionar la verdad que me he dado cuenta ahora cuando iba a preparar el vídeo entonces haceros la idea que ahí está ya hume o cualquier otra recomendación de las que hablemos por el vídeo y también deciros que al final del vídeo voy a dejar el blog o la vídeo reacción de mi visita al estadio de la cerámica el pasado domingo en ese villarreal rayo una gran experiencia es cortito el vídeo para el que le interese pues podrá verlo para el que no tenéis la línea de tiempo aquí y podéis cerrar el vídeo cuando acabemos de hablar del puro contenido fantasy si además os interesa el tema de visitar estadios que sepáis que también tengo en la lista de reproducción algunos de mis blogs sobre estadios a los que he ido como el metropolitano o el bernabéu allí lo podéis ver si os interesa también el estado de vallecas esta temporada en mi viaje a madrid y ahora villarreal y espero ir alguno más si no esta temporada a las siguientes y ahora sí vamos con el vídeo vamos con las recomendaciones fantasy de la jornada 34 como siempre las tenéis en la página web de analítica fantasy si vais a la sección de alineaciones probables os saldrán estos mismos diseños que estoy mostrando en pantalla en primer lugar vamos a desmenuzar la leyenda para que sepáis un poco estas recomendaciones en que se basan jugador que veáis con la corona quiere decir que es ariete más capitán hay muy pocos sólo los elegidos los que presumiblemente pueden hacer muy buena jornada son aquellos que pueden marcar y además pueden llevarse el mvp del partido rendimiento tomas goles las espadas son para la capitanía jugador que yo utilizaría de capitán en ese equipo no en este partido sino en cada equipo vamos a elegir un capitán el balón arieto goleador este sencillo jugador que yo creo que puede ser el probable goleador de este equipo canalicemos chollo el siguiente icono es un jugador a bajo precio que puede tener un buen rendimiento esta jornada revulsivo el bombero el apagafuegos normalmente va a ser un jugador que en teoría parte desde el banquillo y creo que puede tener un buen impacto en los minutos que salga y bufón es en este caso la recomendación negativa un jugador que por unas circunstancias u otras que explicaré no recomiendo alinear esta jornada una vez explicada la leyenda vamos ya a ir partido por partido equipo por equipo para ver las distintas recomendaciones y buscar los iconitos sabéis que abre la jornada este viernes un getafe athletic club sabremos 11 de estos partidos sabéis que también os pongo un tip general sobre cada equipo para ver hasta qué punto puede llegar a ser recomendable o con algún consejo en particular lo tenéis aquí arriba con la bombilla en el getafe partido incierto para entrar lo justo aunque sabremos 11 y en el athletic club falso favoritismo en teoría es el equipo mejor clasificado pero partido trampa también sabremos 11 y un athletic club que viene con bajas sensibles entonces yo creo que es un partido para entrar luego justito en el getafe tenemos las espadas en greenwood viniendo del partido que viene creo que es el jugador que puede ser más vistoso y llamar más la atención el capitán posible goleador maximovich como os vengo diciendo me gusta meterle en el apartado de recomendaciones más allá de que algunos partidos puntúe mejor o peor más allá que tampoco es del todo goleador y marcar un gol es ser excesivamente optimista pero como se despide creo que nos va a dar alguna buena jornada aquí al final a ver si va a ser esta el chollo si las moribas es un jugador irregular puede pasar de cholla a bufón muy fácilmente viene de buen partido en teoría va a ser titular además lo sabremos bajo precio chollo el bufón para mí es carmona creo que podría también pugnar a ser chollo pero entre elegir y las moribas y carmona creo que carmona se la va a ver con la más fea con nico williams que es el jugador más en forma del athletic club y creo que puede sufrir entonces creo que puede ser el bufón de este equipo y en el apartado de revulsivos en el banquillo ya ha vuelto a los entrenamientos carles a leña a ver si le da tiempo a entrar en convocatoria y ante la escasez de plantilla que tiene el getafe creo que puede ser un buen jugador de banquillo y en athletic club es sencillo porque los estados de forma la verdad y salen salen solos jugador más en forma nico williams sería el capitán el posible goleador guru zeta que es el más inspirado de cara al gol el bufón iñaki williams porque está horrible ahí veis las últimas tres puntuaciones cuatro puntos en las últimas tres jornadas una absoluta locura el chollo para mí es vesga más que nada pues si tiraron un penalti con la baja de galarreta con la baja de sanfet debería ser titular no viene puntuando bien pero este partido es partido de errores y algún error algún penalti un equipo que suele precipitarse en defensa del getafe puede cometer algún penalti vesga nos puede salvar la puntuación y en el apartado de revulsivos vamos con iker munyain también ante las bajas que tienen zona de ataque podría tener más minutos de los previstos tampoco veo que sea un partido excesivamente bueno para él pero como se despide más pues vamos a echarle esa recomendación vamos a partidos del sábado a las dos de la tarde real sociedad contra las palmas en la real probable o línea esta jornada equipo alineado en todas sus líneas y las palmas equipo no recomendable por estado de forma y por dificultad de partido en los locales cubo vamos a confiar pese a que no viene en su mejor momento pero ya el último día recuperó titularidad contra un equipo que defensivamente da tantas facilidades cubo debe ser un jugador de once ideal esta jornada hoy arzabal va siendo hora de que marque ya sea de penalti ya sea de jugador oportunista ya vimos el último equipo contra las palmas fue el girona marcó dos big anteriormente aspas el celta también se forró vamos a ver si hoy arzabal resucita esta jornada posible bufón odriozola tampoco hizo mala puntuación contra el madrid pero es verdad que tiene competencia le veo algo justito para acabar los partidos y siempre me da cierto miedo a pesar de su precio barato y como hecho yo prefiero a turrientes creo que bryce todavía no estará como titular también viene entre algodones tub y mendy entonces turrientes va a ser buena opción para que nos haga un buen partido contra un equipo que defiende mal y como posible revulsivo no había otra opción bryce méndez por fin creo que si le veremos desde el banquillo y su equipo la necesita entonces creo que puede ser el jugador indicado en las palmas muy difícil buscar recomendaciones me he quedado como posible capitán con moleiro porque más o menos es el que emite algunas sensaciones positivas de ganas de hacer algo de cierto desequilibrio no hay otro luego el goleador sandro es un poco una recomendación reivindicativa de apoyo al jugador que viene acumulando malas noticias la semana pasada falló un penalti fue sustituido hace dos semanas suplencia pero como es un jugador que yo creo que me gusta que que creo que muchas veces es injusto con él aunque creo que es muy difícil que vea el gol y más en este partido pero puesto es elegir una de las palmas que lo tiene muy difícil voy a confiar en él posible hecho yo Marvin que además es muy polivalente y creo que puede ser buen partido para él y para que pueda lucir el espacio el bufón sería álvaro valles es verdad que me he planteado que pueda tener trabajo que pueda hacer un buen partido pero también es verdad que su situación contractual y la dinámica de las palmas en cualquier momento vamos a llevarnos a la sorpresa de que nos aparezca un escandel porque ya nos pasó con ser y cardona jugadores que no van a continuar la temporada que viene el conjunto canario igualmente pueden irse al banquillo en alguno de los partidos del tramo final como posible revulsivo desde el banco benito súper random pero es el que más o menos está entrando en los últimos partidos desde el banquillo y a ver si puede agitar algo vamos con el partido de las cuatro y cuarto real madrid cádiz en el madrid probable olín con alerta rotaciones masivas aunque yo creo que ya lo sabéis y estáis advertidos después de lo que pasó en san sebastián y el cadiz equipo no recomendable esta jornada en los locales muchas rotaciones previsibles a ver a ancelotti que no dice y sobre todo pensando en ese partido de champions de vuelta y mi jugador que yo apostaría todo por él sería luca modric si jugáis en modo cronista sobre todo en picas de as tiene las tres picas casi aseguradas titularidad lanzamiento de penalti de cornes balón parado cercana a su despedida es una leyenda del madrid además un partido para que haya mucho volumen ofensivo en los blancos para mí es el capitán clarísimo el chollo es arda guler ya lo viste en la última jornada 12 puntos y hay mucha ganas de verle y además el bernabéu estará súper hypeado me parece una gran opción esta jornada posible goleador joselu ya le va tocando no está nada bien creo que en champions en munich ni llegó a salir me parece que ya le va tocando mojar el bufón en luca vázquez porque realmente he estado dándole vueltas y tengo muchas dudas se cascó el partido entero en munich es verdad que no va a jugar la vuelta pero carvajal hasta qué punto que viene de no jugar desde el viernes pasado le vas a tener más de 10 días sin actividad carvajal realmente no necesita descansar entonces no vería descabellado que carvajal iniciar el partido se repartiera minutos con lucas vázquez y eso haría que lucas que mucha gente puede pensar en el como chollo acabará siendo un bufón esta semana y por un motivo u otro no pillar el posible bonus de portería cero del madrid y como posible revulsivo vinicius obviamente aquí están los pesos pesados creo que vinicius va a tener minutos soy más optimista con vinicius que con otros jugadores como bellingham que acabó tocado rodrigo que le cuesta mucho tener impacto al menos el que tiene vinicius cuando sale que es un jugador que sale y se nota vinicius entonces obviamente vamos a intentar aprovecharle desde el banquillo en el cádiz te voy a decir la verdad para este partido voy a apostar por ledema como posible capitán por sus intervenciones si jugáis en fantasy relevo igualmente no lo veo recomendable porque va a encajar goles pero en cualquier otro fantasy creo que va a ser un portero con trabajo posible goleador robert navarro por poner alguno porque creo que al final también puede ser el más vistoso ofensivamente de este equipo posible bufón juami viendo sus últimos partidos sustituido muy temprano y no es el encuentro ideal para que brille entonces lo ponemos como bufón un poco avisando de que no vemos gran partido para él el chollo sería fali tenemos a usu prácticamente descartado y este es partido fali partido de carácter de fali para que su equipo intente o bien salir vivo o bien competir y como posible revulsivo aquí me he puesto guasón ya no sé a quién poner y he puesto iban alejo recordé iban alejo las que suele liar en el bernabéu encarándose con unos con otros y a lo mejor con todo perdido lo salgan al final y rebota salen el vinicius a la vez y al menos nos entretenemos un poco ni caso pero alguna había que poner entonces no te cantamos por alejo partidazo girona barça el partidazo de la jornada el delivio catalán además buen horario y creo que se va a ver un buen espectáculo creo que el girona es recomendable en todas sus líneas el barça ha puesto recomendable en zona ofensiva en principio tenía recomendable ambos en zona ofensiva pero luego en recomendaciones casi todas me salían defensa del girona me acordaba del partido de ida de jugadores que tuvieron mucho impacto como miguel gutiérrez también he querido ahí tirar por la ley del ex con eric garcía ahí me he flipado un poco os lo tengo que decir entonces al final he cambiado recomendación general y he puesto recomendable en todas sus líneas aunque creo que el girona al igual que el barça va a encajar no iría buscando porterías a cero de ambos equipos en los locales miguel gutiérrez creo que es el jugador diferencial lo fue en la ida esperemos que xavi se revise el partido porque imagino que michel tratará de buscar un planteamiento similar fue el verso suelto el que causó todos los problemas en la victoria del girona en montjuic entonces creo que puede repetir un buen partido y además viene en buena dinámica y en casa se crece como goleador eric garcía aquí verdad ya os digo os lo repito me he flipado un poco ley del ex creo que estas cosas a veces pasan y eric garcía le hemos visto una versión más goleadora esta temporada al final sería mucha casualidad que marcara pero oye me he puesto guasón y me he tirado esta esta fichita posible bufón alex garcía me cuesta la verdad porque es un jugador que me gusta muchísimo pero es que es el que viene peor es que puestos a buscar algún bufón en el girona en el 11 titular del girona en esta jornada creo que alí garcía es el que viene en peor dinámica no hay chollos porque el girona no tiene jugadores baratos de bloque titular y como posible hay revulsivos y gankov que tiene pinta de que saldrá desde el banco y couto seguirá de titular y en el barça en los visitantes obviamente goleador lewandowski en su cuna con el pichis y por dos big me decantado por poner como posible goleadora lewandowski y no al ucraniano gundogan creo que puede ser el capitán porque al final si el barça quiere ganar este partido o al menos puntuar debe ser porque se juega al ritmo de gundogan que creo que es el que le beneficiaría al barça y creo que debe ser un jugador diferencial el bufón cubar sí viene de negativos seguidos ojito ahí viene de acumular menos cinco puntos en las últimas dos jornadas viene de ser sustituido al descanso y íñigo martínez ya salió en su lugar ya veremos porque el otro día sufrió por alto y va a tener enfrente a dos big puede ser que por ahí intente xavi taparse reguardarse y buscar otro perfil ya veremos de momento lo voy a dejar como posible bufón el chollo tiene que ser fermín muy regular seis puntos siete puntos siete puntos yo creo que va a ser titular viene de marcar gol y siempre se deja ver y como jugador de banquillo pedri yo creo que el rol que va a tener pedri en este tramo final de temporada va a ser tramos de segunda parte e intentar revolucionar los partidos o dormirlos en función de lo que necesite el barça vamos con el partido que cierra la sesión del sábado este mallorca atlético de madrid en los locales podemos alinear solo jugadores clave porque se juntan varias cosas primero que es un equipo que suele cambiar muchos jugadores y luego que además el partido no acaba de ser del todo recomendable aunque tampoco digo que no alineamos jugadores del mallorca porque como os digo también en el tip genérico del atletico de madrid mal equipo como visitante alinear con precaución es que no sabría deciros quién es favorito yo me inclinaría por mayor nombre con atletico de madrid pero si vemos precedentes en sonmos entre ambos equipos es un estadio es una visita que le cuesta muchísimo a los del cholo en los locales ray yo creo que va a ser el capitán más allá de que su equipo pueda encajar o no creo que va a hacer un buen partido después de marcar contra el cádiz vamos a seguir confiando en el pirata como posible goleador muriki ariete mascareles el bufón ya veremos si es titular o no lo ha sido en las dos últimas jornadas pero viene de marcarse un gol en propia puerta sabemos que es un poco leñero candidato a ser sustituido pronto me da cierto miedo y el posible chollo radonjik es verdad que alterna buenas puntuaciones con otras no tan brillantes pero al precio que tiene como posible titular que al menos lo ha sido en las últimas jornadas pues me vale como chollo vamos a buscar un jugador de banquillo que pueda revolucionar yo creo que el candidato ideal es ser y darder el otro día fue al palo esa jugada pero al menos siempre la tiene ya sea la opción de dar una asistencia la opción de marcar en pocos minutos es capaz de generar cosas y en los visitantes en un atlético madrid de circunstancias al menos viene con trabajo hecho ya vemos si relajación o eso les da confianza voy a dar la capitanía a coque y es un jugador que no tiene mi agrado pero como viene en buena forma ya vemos esos 10 puntos viene de dar asistencia no está griezmann vamos a darle la confianza el chollo creo que es correa al precio que tiene va a seguir manteniendo titularidad el cholo viene saliendo con él marcó la última jornada sigue siendo barato creo que el bufón puede ser pablo barrios es el que se suele caer de los ensayos del cholo ensaya con él luego no lo pone o si lo pone lo quita pronto entre lina o el molina se disputa en el puesto no está teniendo su mejor tramo de temporada no lo veo recomendable en clave fantasy marco llorente creo que puede ser goleador en este partido por poner alguno porque al final la delantera le va a costar creo que va a ser un partido de jugadores de segunda línea de buenos ejecutadores de fuera del área y marco llorente puede llegar en sorpresa son dos equipos que prácticamente se calcan el sistema y jugadores que pueden desequilibrar algo pues creo que llorente no viene muy allá pero creo que puede al menos tener oportunidades esta semana de lucir y desde el banquillo vamos a confiar en riguelme como posible revulsivo es de lo poco a nivel ofensivo que hay en el atletico de madrid entonces seguimos confiando en él vamos ya a partidos del domingo este osasuna betis en los locales equipo mala forma y nada en juego no alinear yo pasaría de osasuna y en los visitantes posible all in esta jornada es verdad que tampoco es de los más obvios porque osasuna en el sadar siempre puede marcar pero tengo bastante confianza en el betis en los locales creo que es el equipo que más me ha costado buscar recomendaciones vamos a confiar en el gol de raúl garcía no porque tenga mucho gol lo haya demostrado tenerlo sino porque al menos las ocasiones las está teniendo y sin budimir si alguien puede llegar a marcar pues pienso que puede llegar a ser él como posible chollo sin mucha ferruén peña un defensa que juega en zonas de ataque vamos a ver si sobre todo en casa creo que es un jugador que en casa es bastante más recomendable que fuera y que creo que es del gusto del entrenador no sabría quién poner de capitán quién puede hacer un buen partido entonces medio para mí es más fiable o el que más me gusta si vemos sus puntuaciones recientes no son buenas es en un defensa que su equipo puede encajar igualmente su puntuación puede ser regulera pero de quién me fío yo de areso para mí es el jugador que sobre todo en casa me aporta ciertas garantías como bufón sergio herrera ya vengo avisando que en cualquier momento se va a caer del 11 viene de encajar cinco goles en los últimos dos partidos y siempre la de osasuna ha sido portería caliente y como posible revulsivo me voy a quedar a falta de más opciones con jose arnaiz a ver si al menos en algún tirito de fuera del área puede sumar algo en el betis un equipo que viene con bajas confiamos en ayoce como posible goleador creo que el último partido ya se le vio mejor se le ve más inspirado y sin bacambú sin isco creo que puede ser la referencia ofensiva como capitán fequir debe aprovechar esta oportunidad no va a tener otra para volver a la titularidad en la posición donde mejor se desenvuelve y volver a ser el faro del betis quido rodríguez como posible bufón no porque no me guste no porque crea que si juega va a puntuar mal creo que el tema contractual no le va a beneficiar ya veremos cómo ataja el club y pellegrini esta situación yo creo que seguirán tirando de él mientras haya objetivos en juego pero eso de que tenga un precontrato con el barça o eso de que no quiera renovar no creo que sea del agrado cuando tienes seis jugadores en su posición joni cardoso william carballo marroca que pueden aparecer en cualquier momento guido rodríguez puede recibir un castigo y me da cierto miedo no creo que sea en este partido pero quiero avisar posible chollo sabalí porque tampoco hay excesivos jugadores baratos en este equipo y desde el banquillo vamos a confiar en abde ya parece que le ha levantado el castigo pellegrini y con tantas ausencias en zona ofensiva sobre todo jugadores rápidos porque al final si vemos este once william josé es lento ayoce pablo fornals fequir juegan a lo mismo son jugadores de recibir al pie de ser asociativos o de tener calidad individual pero no excesiva velocidad quien podía romper al espacio en velocidad para vacambú y no estando vacambú pues abde puede ser una buena opción que además jugaría contra su ex equipo contra osasuna entonces no se quiere meter ahí esa fichita de ley del ex vamos con el celta villarreal un partido muy atractivo en principio de goles ya veremos luego cómo se da el partido y muy abierto en los locales recomendable en zona ofensiva y misma mismo tip en los visitantes creo que es partido para no alinear defensas y si intentar fichar jugadores ofensivos en el celta tengo mucho miedo del once viniendo de un descalabro como el de victoria vamos a confiar en que el arse envuelva como goleador tras su sanción aspas debe ser el capitán ya ilson creo que puede ser el chollo de los que hay baratos creo que es el que dudo que se caiga de la alineación titular me da mucho miedo una y nuñez le he puesto el bufón y dudaría mucho que o bien fuera titular o bien tenga un buen desempeño y vamos a ver qué revulsivo hemos escogido escogido luca de la torre ya va habiendo ganas de verle y no descarto incluso verle de inicio vamos con el villarreal nos lo ha puesto muy fácil este equipo en la última jornada capitán general alex baena un espectáculo goleador sólo luchando por el pichichi el chollo a comach otro auténtico espectáculo la verdad que es un tridente de fantasía el baena sólo tacó match pueden hacer mucho daño a la defensa del celta como bufón aquí me arriesgado he puesto a llenar moreno es que cuando juega puntúa mal siempre está tocado entre algodones viene de jugar cero minutos oye que siempre puede marcar lo hizo la temporada pasada en balaído pero yo avisando que llenar moreno de todos los de arriba es ahora mismo el que menos confianza me inspira como posible revulsivo pedraza porque creo que aunque salga desde el banquillo siempre es un lateral del que tira marcelino sobre el minuto 60 cambia el lateral izquierdo y contra una defensa tan lenta y y que tiende a dormirse como la del celta pedraza igual que la semana pasada tuvo la ocasión de marcar podría también ya sea si su equipo necesita remontar jugando muy volcado o ya sea el contragolpe si es el villarreal que va en ventaja vamos con este valencia alaves en los locales equipo recomendable en todas sus líneas y en el alaves equipo en buena forma pero alinear con cuidado viene dos victorias seguidas pero en este partido quizá el favoritismo está para los locales vamos en el valencia he puesto de posible goleador a hugo duro que viene de marcar y creo que es partido para él el capitán pepelu también viene de hacer dos puntuaciones seguidas de dobles dígitos y siempre puede haber un penaltito como posible chollo ya humedo menets la verdad que está ahí temblando entre el bufón y el chollo porque es un portero que nos puede hacer el apaño esta jornada pero también es un poco cantamañanas como bufón peter federico no puntúa muy allá el otro día ni siquiera forzando un penalti es un poco antiestético tiene la confianza de baraja eso es verdad pero nada me garantiza que vaya a ser titular ni que vaya a tener un buen partido como posible revulsivo ser y ganó no entiendo muy bien por qué está teniendo tan poca participación en este tramo final vamos a ver si cambia esa dinámica en el alaves la verdad que muchos jugadores en buena línea en buena dinámica y muchos de ellos baratos carlos vicente para mí va a ser el posible capitán me gustó su partido el otro día creo que va a hacer un buen tramo final y además recuerdo que también cuando fichó por el alaves se hablaba mucho de que el valencia iba tras él de que lo tenía hecho entonces no sé si ahí él va a tener ahí ese resquemor interior y querer reivindicarse contra un equipo que a lo mejor no puso toda la carne en el asador por él luego yuliano simeón es el posible chollo aunque podría haber muchos más benavides el goleador es que viene de plan de capitán general o sea ahora mismo es un jugador que tiene mucha llegada que viene en racha es verdad que no es jugador de marcar todas las semanas pero me le ha querido jugar viene a hacer 12 15 puntos y de marcar goles entonces vamos a confiar como bufón abcar porque siempre puede aparecer tenaglia que lo estaba haciendo bien y tiene esa polivalencia y como revulsivo desde el banco rioja que es el papel que está teniendo últimamente y también ojito que se habla de rioja como futurible del valencia vamos con los partidos de las nueve el domingo tenemos dos partidos domingo a las nueve no tenemos partido lunes extraño y uno de ellos es este sevilla granada a ver qué nos depara el sevilla posible olín recomendable en todas sus demarcaciones pero también es cierto que el granada ahí os pongo la bombillita en el tipo equipo en buena dinámica pero alinear complica opción le puede amargar la jornada este granada el sevilla sí pero igualmente si por un equipo tengo que inclinarme por el sevilla a pesar de las bajas que son bastantes no se ha lesionado isaac tenemos a suso también cumpliendo sanción y sin embargo el granada viene a hacer 7 puntos de 9 en los locales como goleador hace tiempo que no le veo marcar o campos creo que puede ser buen partido para que luzca o campos sobre todo si juegan una posición más avanzada y con menos trabajo defensivo como chollo luque vacío sin isaac romero debería ser titular debería como bufón navas hay partidos que no ha sido titular otro lo han sustituido pronto me da miedo y por supuesto el capitán sergio ramos ahora mismo es el jugador más fiable de este equipo la verdad que hay poco revulsivo en el sevilla me voy a quedar con con juanlu también estaba la mela pero es que entre uno y otro creo que son de los pocos que pueden salir desde el banco hay muchos jugadores que aquí no aportan en el sevilla vamos a ver si juanlu o bien juega por navas o bien puede tener minutos de calidad porque es un jugador que cuando sale no desentona en el granada podría poner a cualquiera como buenas opciones he puesto bufón porque había que poner alguno porque realmente ninguno lo veo como jugador desaconsejable a luca boye pero más que nada es porque no es partido para él creo que es un buen jugador pero que por lo que sea no veo el contexto para que luzca goleador uzuni porque sí que verdad que es otro tipo de delantero que en la buena suma mucho y en la mala resta menos que boye entonces vamos a ir con un swing como posible goleador el chollo sin duda jodbiak ya totalmente asentado como capitán sergio ruiz creo que es el jugador ahora mismo por el que pivota todo este granada es verdad que está en duda pero si llega el partido que yo creo que sí siendo domingo me parece un jugador muy recomendable y desde el banquillo la verdad que hay poca cosa porque es uno de los 11 ahora mismo que veo más asentados y confío en matías arezzo porque fue el que salió el otro día es que el resto no me garantiza ni siquiera que vayan a tener minutos desde el banco entonces pues vamos a confiar en que arezzo si el granada al final del partido necesita marcar salga y pueda tener alguna oportunidad y el último partido también domingo por la noche este rayo almería un almería ya descendido por eso pongo equipo descendido y sin objetivo no alinear y el rayo posible o lean recomendable en todas sus demarcaciones verdad que el rayo le cuesta también en zona ofensiva como capitán muy arriesgada está puesta álvaro garcía arriesgada porque no sé cómo va a estar físicamente y con el ritmo y para cuántos minutos pero es que es el único que puede hacer algo y contra una defensa como la del almería creo que es partido para que brille como posible bufón oscar valentín el otro día fue suplente otro día lo ha sustituido está percibido me da cierto miedo a pesar de que pate cis está sancionado me da miedo posible hecho y o trejo en casa y contra una defensa como la de la almería es contexto contexto ideal para que brille como posible goleador le yeun vamos a ver si es partido de francotirador le yeun luego veréis que también lo intentó en la cerámica y como posible revolución desde el banquillo en teca el otro día el tío se atrevió con una chilena al menos osado es entonces ya ha puesto o sea que índigo pérez está dando minutos a todos en zona de ataque vamos a ver si le da esa oportunidad de tener minutos también en un partido más amable y además es que me acuerdo que curiosamente este partido creo que fue el que abrió la liga me suena que la liga empezó con un 0-2 del almería contra el rayo y en teca marcó en ese partido entonces me ha acordado de eso y he dicho oye puede ser buen partido para él y en el almería pereza máxima llevamos dos semanas seguidas con gol de lozano vamos a apostar por el choco como ariete vuelve melero de sanción de cumplir cuatro partidos a lo mejor viene con ganas de jugar vamos a ponerlo como chollo dios lopi el otro día fue un partido lamentable y es que no creo ni que sea titular lo pongo como bufón y me voy a quedar con mar pubil porque es el que más tengo ganas de ver el que más me gusta que creo que debe reivindicarse porque tanto al almería le interesa subir su caché como a él como jugador para salir la temporada que viene lo que pasa que si jugáis en algunos fantasy su equipo puede encajar y desde el banquillo vamos a confiar en arribas que hace tiempo que no tiene impacto a ver si esta semana sale y tiene más minutos con las bajas que tiene el almería arriba de jonathan bier y demás y hasta aquí las recomendaciones fantasy de esta jornada os espero seguiréis durante la tarde en el directo de plataforma morada para hacer la previa que también os subiré resumida aquí a youtube y ya sabéis os dejo ahora con el blog de mi visita la semana pasada ese villarreal rayo al estadio de la cerámica nos vemos en el siguiente vídeo chao chao chau 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 ho chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.